Regia te ves. Hoy estamos combinados, colombianos. Sí, está con el tono. Mira, vamos a poner a Repe a prueba. Lo ponemos a prueba con la actualidad. Un día físicamente partimos el programa, empezó a hacer deporte. Y ahora lo ponemos a prueba con la cocina. Porque, Repe, te voy a decir que tienes para cocinar exactos cinco minutos. Un poco de presión, nada más. A ver si lo logramos, porque hoy día, ¿qué vamos a cocinar, Repe? Yo quería hacer albóndiga. Albóndiga, diga albóndiga. Para eso necesitas los siguientes ingredientes. Necesitamos los siguientes y carita más aceite, rápido, porque lo voy a hacer rápido. Ya, necesita, Michelle, dale con la... 500 gramos de carne molida. Dale nomás. 300 gramos de longaniza, también 300 gramos de queso mantecosa, aunque ya nos queda menos. 200 gramos de pan rallado. 500 gramos de salsa de tomate, dos huevos y aliños a gusto. Y ahí estaríamos listos. Eso es todo lo que necesitamos. Yo estoy haciendo una... Lo que pasa es que estas albóndigas son como elevaditas. Si usted le sobra una longanizita del asado, que la tiene ahí congelada, un par de longanizas, ocúpela para hacer albóndiga. Con un poquito de carne molida. Es que yo necesito una fuente. ¿Dónde está la fuente? Ay, espérate. Ah, estamos poniendo obstáculos, arrepi. Ya, aquí nomás. Ya. Y la mezcla, la mezcla. Yo le saqué la piel a longanizas y la mezcla. Le tira un hueito. Oye, qué buena idea, arrepi. Vamos a hacer súper rápido. Un solo hueito. Sal, sal, sal. Aliño a gusto. Por ejemplo, yo le voy a poner un poquito de pimienta. Le voy a poner un poquito de... Me encanta el merquén. Le voy a tirar un poquito de sal. Ya. Permiso. Ya. Y le tiré un hueito así. No le voy a poner pan rallado porque quiero que sea light. Ok. Oye, sin gluten. ¿Quieres comer? Mira también. Esa onda. Un poco más. Entonces, para que sea light y usted lo mezcla así. Oye, más fácil imposible. Lo mezcla con las dos... La Cami me estaría retando porque me diría... ¡Repe, una mano limpia! Una mano limpia y una mano sucia. Uy, uy. Pero para eso tienes ayuda. A mi gusto. Y como esto tiene hueito, el hueito va a compactar como compacta el pan rallado, por ejemplo. ¿Cierto? Oye, el quesito para aquí. Ah, porque le vamos a dar una elevación a esta cuestión. Ya. Lo tengo acá, ¿eh? Y uno le hace así. Lo deja, por ejemplo, uno lo deja como bolita. Y me gustan grandecitas así las... Una buena albóndiga. Albóndiga. Una albóndiga grandecita. Y lo voy a hacer colombiano. Ya que le pongo el queso, haz un cuadraíro queso. No te vayas a cortar, colombiano. Puede ser arriba de la tabla. Un cuadraíro queso. Ahí. Un cuadraíro queso. Ya. Ya. Y le vamos a poner el cuadraíro adentro. ¿Mish? Ahí. Está bueno. Entonces, hacemos la albóndiga. Bueno. Esto es un plato varado. No, y además, ¿sabes qué? La albóndiga tiene distintas versiones. Yo lo que no sabía era que se freían. ¿Por qué la frié? No, la vamos a sellar. Ah. ¿Está caliente? La vamos a sellar y después la cocina. ¿Sí, la calienta? Ah, qué lindo. ¿Suena? Sí, qué rapidez. Qué bonito. Y la voy a hacer generosa. Como dice la Cami, ¿el sonido de qué? De la gloria. De la gloria. A ver si tenemos equipo. ¿Hemos echado de menos a la Cami? Mira. Sí. Después la citamos. Ahí está. La Cami no nos ha echado de menos, así que nos digamos eso. Sí, nos ha echado de menos. No nos ha echado de menos. Bueno, Michelle, no nos ha echado de menos. Lo está pasando ya. Oye, los matripuntos. Oye, me encantó ese concepto de la Cami. Estoy canjeando mis matripuntos. ¿Tú le echaste sal a esto? Sí, sí. ¿Ah, sí? Claro. Lo que pasa es que la Cami se fue sola con sus amigas a Orlando. Y no solo eso. Y además me decía, oye, le dije, Cami, lo estáis pasando tan bien. No sé qué, yo la saludé para su cumpleaños. Y le dije, Cami, es que lo estás pasando bien. Me mandó una foto. Me dijo, mira, esta misma foto se la mandé a mi Mario. Y yo me dijo, parece que es soltera. Imagínate cómo lo está pasando, po. Se lo merece. ¿Cuánto me demoraba en hacer la albóndiga? Menos de cinco. Llevas tres, tres con cincuenta. Oye, bien, bien. Ya. Hay que ponerle talento. Sí, sí, no, gracias, gracias. Si el que echa la sala hace así, eso es lo que no va a tirar. Ya Priscila Carolina lo ha hecho rey, que me tiene sellado esto. Y mire lo que voy a hacer. No voy a sacar la albóndiga. Voy a tirar directo el ajo y la cebolla. Rico. Ya. ¿Ves? Mientras hacemos esto, porque esto se sigue cocinando, nos llegó un WhatsApp. A ver. ¿Quién fuera carne molida, RP? Eso me hace todo bien. Me encanta que cocine. ¿Qué quiere que la cocine? Esos son los mensajes que selecciona Juanito, po. Pero Juanito debe estar gozando, gozando con lo que está llegando por WhatsApp. Y lo voy a hacer lo siguiente. Ya tengo mi cebollita que se está agarrando todo este saborcito de la carne sellada. Mírela, mírame, ¿verdad? Ahí. Está buena. ¿Ya? Y le voy a tirar salsa de tomate. Miren. Qué rico. Ya mientras se hace, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso probamos la mano de RP. Lo voy a echar orégano. Orégano. Aquí, por favor. Miren qué hermoso. Qué hermosa presentación. Está bueno. Ya, cada uno con su tenedor. Sí, tenedor en mano. Vamos a probar la mano de RP. Ya. Vamos. RP ya se comió una. Mira. Ah, no, espérate, que quiero mostrar esto, Michelle. Ay, mira. Vamos a hacerle el quesito. Rellenitas con queso. Ya, dale nomás colombiano. Qué cosa más buena, ¿eh? Y qué rápido, qué fácil. Nos demoramos exactamente cinco minutos en hacer el plato. Y es barato, económico, le encantan los niños, le encanta a todo el mundo. Oye, está bueno, bueno, RP. Está a la raja. Está quesito. Desarvivo aprobado. Mercado Libre. Va. Miren, por favor. Regalo 95. Con un cupón. Aprovechelo, por favor. Oye, nosotros nos despedimos, pues. Y aproveche también lo que vamos a ver a continuación. Sí. Atrévete a sacar lo mejor de ti, a Fife.